La Organización Raza e Igualdad, con sede en Washington, fue la que Estados Unidos eligió para que estuviera al frente, para recibir al grupo de desterrados nicaragüenses víctimas de la violencia de derechos humanos, operación a la que llamaron Guardabarranco. Veníamos apoyando esta liberación, entonces cuando nos llaman por teléfono, se dan el marco de este trabajo que ya venimos realizando, sin que nos digan que era sobre Nicaragua. Ellos nos dicen que existe la posibilidad de que lleguen personas que han sido víctimas de tortura y de violaciones a los derechos humanos y que quieren un apoyo de raza e igualdad. Nos avisaron de que teníamos que buscar abrigos, teléfonos, ropa, otras cosas personales, digamos, como cosas de acero, etc. Para un grupo de doscientos y pico personas que iban a llegar aquí a Washington. No teníamos más información, pero nos pusimos en la tarea. El recibimiento de este grupo de nicaragüenses también contó con la participación de la diáspora, quienes asistieron con frazadas y ubicarlos en lugares para vivir. El apoyo que hemos tenido de la comunidad nicaragüense es algo increíble y que lo llena uno de satisfacción de ver que hay personas que sí les importan. En este momento puedo darles la noticia que ya está, y esto es noticia que me acaba de dar el Departamento de Estado antes de venir a hacer esta entrevista, y ya todos los ciento nueve que nos hacían falta están con las personas donde van a ir, con voluntarios que han ofrecido sus casas en diferentes estados, han ofrecido darles trabajo, los mismos grupos de exiliados se están apoyando unos a otros, pero teníamos ciento nueve que no tenían donde ir. Organizaciones de la sociedad civil, la diáspora nicaragüense, familiares y ciudadanos estadounidenses se dispusieron para sumarse al recibimiento de las 222 personas nicaragüenses desterradas por la dictadura. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.